hola qué tal un gran saludo bien respeto para todos hoy quiero programar un formulario específicamente un control y voz para que según la selección del elemento seleccionado del control y voz se pueda volcar información en cada una de las celdas disponibles de la hoja para ello usaremos un control y voz un evento llamado doble clean y por supuesto variables que emplearemos para ello por lo tanto este libro en blanco que tenemos por acá lo vamos a guardar en el escritorio como libro habilitado para macros ok aquí colocamos el nombre guardar por selección y el tipo será habilitado para macros o bien guardamos como campos número y mes serán los únicos dos campos que vamos a usar o bien ficha programador visual basic insertamos un formulario dentro del formulario insertaremos un control y voz que tendrá este tamaño listo o bien queremos que al momento de mostrarse el formulario tenga ya información para que según la selección en su evento doble clic se mande la información en cada una de las celdas disponibles por lo tanto necesitamos cargar dentro del evento clic buscaremos un evento llamado inicialize quitamos el evento clic y declaramos una variable din in as single que no sea tan de esa variable integer ni mucho menos long encerramos a nuestro objeto en este caso nuestro control y voz en una estructura para no tener que repetir el nombre varias veces muy bien y con un bucle for in ser igual a uno hasta 12 será nuestro bucle con el cual según según las veces que se repita este bucle cargaremos la información para ello necesitamos agregar un nuevo elemento a nuestro control y voz colocamos punto at iten que es el método que empleamos para que se agregue un nuevo elemento y luego le daremos punto listo en el punto list con menos 1 0 ser igual a la variable in claro esto si lo hago simplemente se carga la información en la primera columna que tiene el control list box por defecto pero yo quiero que sean dos columnas por lo tanto necesitamos que antes de que se ejecute el bucle le coloquemos en una propiedad column con el número de columnas que sean 2 y en la segunda columna copiamos esto y lo pegamos por acá índice 1 segunda columna colocaremos el nombre del mes mont name mont name abrimos y cerramos paréntesis para nuestra variable in y acomodamos un poco por acá listo ejecutamos con f5 y ya tenemos la información tanto para la primera columna como para la segunda columna muy bien yo quiero ahora que según la selección del control list box según la fila seleccionada en su evento doble clic la información pase a cada una de las celas disponibles según la columna correspondiente por lo tanto dentro del evento clic de el control list box vamos a buscar un evento que por cierto copiaremos este evento lo colocaremos por acá dentro del evento que buscaremos un evento llamado doble clic debió ponerse más abajo pero bueno no importa vamos a quitar este y pegamos el que vamos a usar declaramos una variable de un uf a un y aquí encerramos a nuestro control list box en una estructura en with antes de haremos siguiente la variable uf le asignaremos el valor en este caso queremos que obtenga la última fila ocupada de la columna por lo tanto colocamos hoja 1 punto rem abrimos y cerramos especificamos la columna con la cual vamos a trabajar y le diremos hoja 1 punto rose punto com punto en la propiedad en del objeto rem punto en abrimos paréntesis y especificamos el valor que es una constante numérica según la cual vamos a especificar hacia donde queremos que se dirige en este caso queremos que se dirija hacia arriba desde la última fila hacia arriba colocamos punto row más uno muy bien que haremos como estamos dentro del evento doble clic del control list box queremos que cuando se ejecute obtenga la última fila ocupada más uno para que luego entonces se volque la información en cada una de las celdas disponibles por lo tanto colocamos hoja 1 punto cel aquí abrimos paréntesis y nos pide los dos parámetros el índice de la fila y el índice de la columna y como índice de la fila usaremos la variable uf por lo cual colocamos uf separamos con comas para especificar el índice de la columna y colocamos 1 que la columna número 1 columna número 1 que sería la a muy bien que vamos a mandar de información lo que tenemos seleccionado en el control y boom por lo tanto decimos punto list punto list index 0 el índice 0 de la primera columna ahora podemos también hacer las pruebas y luego hacemos los ajustes para que la información se mande en la siguiente columna veamos f5 seleccionamos aquí no pasa nada porque estamos en el evento clic pero si yo pulso dos veces con el botón izquierdo del mouse fíjense que se manda la información una vez más el último es el 12 otra vez listo ya hemos comprobado que funciona ahora especificamos la columna número 2 para el caso del índice de el control y boom sería el índice 1 columna número 2 o la segunda columna y para el caso de la hoja la columna y el índice es el mismo número 2 perfecto ejecutamos una vez más y probamos con el mes de febrero doble clic por acá agosto doble clic por acá noviembre doble clic por acá y listo funciona ya tenemos la información cargada según el elemento seleccionado de nuestro control y bot ahora queremos que cada vez que se volque la información se elimine lo seleccionado del control y bot por lo tanto vamos a nuestra hoja eliminamos lo que ya hemos cargado dentro del elemento clean colocaremos lo siguiente en su evento doble clic perdón colocaremos punto remote item y especificamos punto list index que elimine el elemento seleccionado de nuestro control y bot o bien el índice seleccionado de nuestro control y bot si eso hace entonces veamos qué tal funciona y ejecutamos doble clic para febrero y ya no está febrero en nuestro control y bot doble clic para el mes de septiembre ya no está noviembre ya no está enero no está mayo no está julio no está agosto no está octubre noviembre diciembre junio abril y este último marzo pero qué pasa si vuelvo a ejecutar con doble clic me manda el siguiente error porque en este caso no tenemos nada seleccionado por lo tanto vamos a colocar una validación para que si punto list index es igual a menos uno entonces salte del procedimiento ok ejecutamos una vez más doble clic doble clic doble clic doble clic doble clic doble clic ahora ejecutamos una vez más para ver si ya funciona la validación no pasa nada significa que ya hemos corregido el error listo ya entonces con esto hemos visto que por medio de visual veces podemos mandar información desde un control y voz en su evento doble clic en cada una de las celdas disponibles para ello usamos una variable uf y una variable in de tipo single ok con la cual la primera será para obtener la última fila ocupada más uno y con la variable y será la que empleamos para nuestro bucle listo muy bien espero entonces que este vídeo sea de su agrado como siempre un placer y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces